Ya la semana que viene tengo el viaje para Italia. ¿Cómo nació esta propuesta, este viaje, esta prueba? Bueno, esto fue a través de un representante. Ya me lo habían ofrecido al principio de año y por un tema de papeles no pude viajar. Así que bueno, me puse un poco las pilas con el tema de la ciudadanía. Mi bisabuelo era el italiano, así que pude recopilar todos los papeles de la rama familiar de él. Pude juntar todo y bueno, me ofrecieron la posibilidad de poder viajar y seguir mi carrera allá. ¿Al ascenso de Italia? Sí, es una liga de chelenza, una liga de ascenso. ¿Al equipo? El equipo es Campagnola Calcio, de la ciudad de Campagnola, es el norte de Italia. ¿Cómo lo sentías? ¿Tener que alejarte de tu familia, hasta del país? Sí, la verdad que sí, desde muy chico me fui de mi casa. Si bien ahora será diferente porque la distancia es otra y tal vez se ve un poco menos la familia. Pero bueno, ya acostumbrado y cuando la familia apoya, creo que los sueños están para cumplirse. Y bueno, voy a seguir adelante nomás. Esto significa un poco, ¿no? Para todos estos chicos, ¿no? Que hoy salieron campeones o que salieron subcampeones. Para todos los que juegan en la Liga Roca, ¿no? Que la cosa se puede, que se puede trascender, ¿no? De un fútbol tan chacarero, tan amateur y jugar en grandes equipos. Sí, obviamente, obviamente. Espero que, bueno, que a algunos de los chicos les sirva como motivación también. Yo, más allá de los clubes en los que estuve, jugué muchos años en la Liga. Y la verdad que, bueno, nunca dejé de entrenar, de proponerme, de soñar. Y hoy Dios me regala esta posibilidad. Así que a todos los chicos que están jugando y que sueñan en grande, que sigan trabajando, que seguramente la posibilidad les llegará. Franco, la mejor de las suertes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.